Es evidente que en el mundo hay un déficit en lo que tiene que ver con el talento para temas tecnológicos. Hemos invitado a Adrián Sánchez para que nos cuente sobre este interesante tema. Adrián, bienvenido. Inicialmente, importante que nos des el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Muchas gracias. Mira, ahora mismo vivimos en un mundo digital. Tanto la economía como la sociedad son completamente digitales. Entonces, pensemos en nuestro día a día, en lo que hacemos ahora y lo que hacíamos hace 10 años. ¿Cuántas aplicaciones utilizas en tu día a día? Al final, el ritmo al que se está digitalizando la sociedad y la economía lo marca el talento. Y es la falta de talento lo que no hace que esto vaya incluso más rápido, por si fuera poco, el ritmo actual. El ritmo actual, por supuesto, vino marcado también por la pandemia que vivimos el año pasado. Cuando, precisamente en Colombia, tuvimos una de las cuarentenas más largas en el mundo. Y si nos queríamos comunicar con nuestros familiares, tecnología. Para todo necesitábamos la tecnología. ¿Cuáles son esas soluciones, Adrián, para suplir ese déficit en el ámbito digital? Pues, programas, al final el déficit en el ámbito digital se soluciona incorporando muchísima más gente al mundo de la tecnología. O sea, se habla de que necesitamos crear más de 500 millones de aplicaciones en los próximos 5 años. O sea, no es suficiente con el talento que hay hoy en día, ni con el senior, ni con el junior, ni con la gente que está estudiando tecnología. Es necesario que la gente sea consciente de que hay un papel para ellos en este nuevo mundo tecnológico, aunque vengan de otra cosa, aunque no tengan ni idea de lo que les estamos hablando cuando les estamos contando cosas más técnicas. No importa. Al final hay un camino de formación, un camino de capacitación que te va a llevar a tener un valor, a ser un perfil interesante para la industria tecnológica y al final a multiplicar tu valor profesional. Creo que es importante, Adrián, decir que esto representa también una oportunidad para muchísimas personas. Y qué bueno que entonces nos cuentes cuáles son esos perfiles más demandados en el ámbito tecnológico. Guau, la verdad es que en perfiles demandados hay en todo tipo. Podría clasificar, hay ciertos tipos de proyectos en los que necesitas entender bien el negocio. Entender bien, hablo de soluciones, de aplicaciones para el negocio, soluciones de gestión, soluciones empresariales. Necesitas tener una expertise sobre tu negocio, bien sobre tu función dentro de la empresa o bien sobre tu sector. Y según eso, vas a poder entender el roadmap tecnológico que aplicar en tu propio sector. Hay otro tipo de talento que no necesita tener ese conocimiento tan de negocio y que puede ser más técnico. Y aquí caben perfiles de todo tipo, desde perfiles senior, perfiles junior, perfiles sin experiencia, perfiles de muchísimos colectivos que hoy en día realmente están discriminados objetivamente hablando y que tienen un lugar en este mundo. En las comunidades de desarrolladores, por ejemplo, el talento autista se valora muchísimo. ¿Qué habilidades blandas son muy valoradas para las compañías cuando quieren suplir posiciones tecnológicas? Bueno, las habilidades blandas son fundamentales para trabajar en el mundo de la tecnología hoy en día. Vamos a pensar que la tecnología que se usa hoy, no toda, pero mucha de ella no existía 5 o 10 años atrás. La tecnología que utilicemos dentro de 10 años o de 15 años no existe hoy. Con lo cual, las habilidades blandas, la capacidad de aprender, la capacidad de entender cómo la tecnología puede ayudar al negocio, cómo puede ayudar a una persona, cómo hacerla accesible. La capacidad de entender todo eso, de aprender, es tan importante como la capacidad de tener un conocimiento, un expertise técnico. Las habilidades blandas hoy en día son un requisito fundamental y es algo que valoran todas las personas que reclutan en el mundo IT. Me quedó sonando muchísimo lo que mencionabas ahora, Adrián, relacionado con el autismo. Veo que en el campo tecnológico hay grandes oportunidades para lo que tiene que ver con inclusión, inclusión de género, de condición de salud, en fin, en muchas áreas. Sí, al final, la oportunidad que tiene el sector de la tecnología es la más grande que ha tenido ningún sector nunca. Pero es que la responsabilidad es igual a la oportunidad. Debemos ponerlas en el mismo nivel. Si dejamos a alguien atrás en esto, se queda detrás de verdad. A mí me gusta el concepto de analfabetos digitales porque creo que muestra bastante bien lo que queremos decir con esto. Nosotros, por suerte, somos plenamente conscientes de esto y tenemos al lado a empresas que compiten en términos de sostenibilidad, de diversidad, tienen políticas de inclusión, las cumplen, las entienden, las valoran. Por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU es algo que está, no como un departamento, no como un silo, es algo que está en el centro del negocio. Porque al final, si no hay planeta, si no hay una sociedad fuerte, no hay negocio. Finalmente, Adrián, importante que nos hables de tu compañía porque sabemos que ese tema de la inclusión, de la oportunidad que hay en el talento humano, está en el centro de la estrategia de ustedes. Qué bueno que nos cuentes al respecto. Sí, nuestra compañía, mira, se llama Modern Talent Hub. Cuando nos llamamos Modern Talent Hub, lo de Hub lo ponemos porque somos un centro que conecta muchas cosas, muchos programas. Por un lado, conectamos talento, empresas que buscan talento digital, con estas personas que buscan trabajar en este tipo de empresas, multiplicar su valor profesional. Pero es que también conectamos muchísimos programas, muchísimas iniciativas. Tenemos el apoyo, el patrocinio de Microsoft, que es una empresa pionera en estos temas de sostenibilidad, de inclusión, que de verdad lo tiene en el centro de su negocio. Y nosotros estamos en una posición envidiable porque somos el centro de todos estos programas que está conectando todo este talento a nivel latinoamérica. Adrián, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos sobre tu compañía y sobre este tema de las oportunidades que hay en el ámbito tecnológico. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios en tu mundo, inspiración para la acción consciente.